¡Suscríbete al canal! Así de que también se me hizo también como que un poquito adictivo En el sentido de que siento que está un poquito mejor que Agario, obviamente Hay como que más formas de poderte chingar ya sea bien a lo que son a los más grandes Sin tanto pedo de estarte ahí como que escapando de ellos y todo ese pedo Entonces bueno, la verdad es que se me hace muy 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 interesante en ese aspecto Así de que pues bueno señores, primero y antes que nada voy a cambiar lo que es mi skin Ok, no, 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 perfecto, con ese estamos excelente Perfecto señores, bueno pues entonces vamos a comenzar Vamos a comenzar aquí con lo que es el gusanito Uy, ahora somos unos gusanitos, eso me parece perfecto ¡No! ¿Qué está pasando? No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Pero qué carajo me pasó ahí? ¿Qué carajo pasó ahí? Que de repente se me trabó Y la verdad es que no sé qué fue lo que pasó Pero bueno, en fin, en fin, en fin Lo que interesa es de que vamos a empezar a jugar Y vamos ya, estamos aquí recolectando lo que son las lucecitas Que supuestamente es lo que nos hace que seamos más grandes Vamos por este cuate de aquí Y bueno, la verdad es que no entiendo La verdad es que no entiendo que se me está atrevendo ¡Ah! ¡Oh, genial! Vean eso, vean eso Me he salvado, papayines Me he salvado ¡Y tómalas! ¡Tómala, papayines! ¡Y tómalas! Nos hemos chingado aquí el compito este de aquí ¡Uy! Nos hemos chingado el compito este de aquí La verdad es que eso es fenomenal, señores Cuidado, cuidado, cuidado ¿A dónde me llevas? ¡Ah! ¡Vean cómo se salvó ese gusanito! ¡Tómala! Te dije que no te ibas a salvar, gusanito mío Así de que, perfecto Aquí venimos otro ¡Y no! ¡Excelente! ¡Tómala, papayín! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Tómala y tómala! ¡Nos acabamos de chingar a otro! Y pues bueno, obviamente Bueno, me imagino que debe de haber Unos más grandosetes ¡Ah! Sí, quiero ir por ese grandezote Pero Vamos a ir por ese grandote Pero bueno, la cuestión aquí ¿Cuál es el pedo aquí? Bueno, por lo que he estado viendo Nada más así como que estarlos cazando Es estarlos cazando Al momento de que ya ellos sientan Así como que Ahí, güey, ya se va a estampar ¡Vámonos! ¡Tómala! Y ahí es donde los atoramos, ¿no? Y es que es lo que yo les comento ¡Ah! ¿Qué dijiste? ¡Tómala! ¡Por pinche abusivo, güey! ¡Por pinche abusivo, carnal! Así de que Perfecto Ok, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Porque miren Ese güey Así como que de repente Nada más nos anda Nada más nos anda acá cazando Miren Nada más nos anda acá cazando Miren, lo miro, miren Miren, miren, miren Nada más nos anda cazando el güey Espera, vamos a darle chance Vamos a darle chance Vamos a darle chance Cuidado, cuidado Ok, ahí sí, ahí sí Si me quiere, me quiere atorar No me quiere atorar ¡Pero tómala! No los hemos chingado Nada más me quería atorar el mendigo Pero bueno, no se le hizo, señores No se le hizo Así de que, bueno Vámonos por acá de este lado ¡Excelente! ¡Excelente! Bueno, por acá, por acá ¡Ay, mi ven! ¡Ay, no! Vamos ¿Cómo es posible que me haya pasado? Esto es imposible, señores O sea, caímos de la manera más tonta Hemos caído de la manera más tonta No lo puedo creer Ok, avanzamos un poquito más rápido Ok, acá, mira Me ves chiquito Me ves chiquito Pero mira, no te la sabes No te la sabes, mira No te la sabes Esta no te la vas a... No te la sabes Te aguanta, aguanta Hay que guardar la distancia Hay que guardar la distancia Porque luego son medio abusivos Entonces hay que guardar la distancia ¡Tómala! 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 ¡Toma, tú también! ¡Toma! ¡Ay, se salvó! ¡Se salvó! Ya estaba ahí ensartado Ese güey también ahí, señores Ya estaba ahí ensartado Venga, vamos por aquí ¡No, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No! ¡No, no puede ser! ¡Me la aplico! ¡Tento! ¡No! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ve, hay vida, hay vida! ¡Y toma! ¡Y! ¡Por comelón aborazado! ¡Por comelón aborazado! ¡Me dicen el come gusanos! ¡Papayín! ¡No! ¡No! ¡Me decían el come gusanos! ¡Je, je, 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 je! ¡Mira este compa! ¡Mira este compa! ¡Nad más me viene acá! ¡Mira! ¡Mira, toma! ¡Y! ¡En tu cara, perro! ¡Casi te chingaba! ¡Je, je, 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 je! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no, 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 no! ¡Güey! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ya me encerraron! ¡Ya me encerraron! ¡Venga, venga! seguimos el caminito, seguimos el caminito por aquí, hay que tener cuidado ok, perfecto, parece que lo hemos librado muy muy bien, excelente chavo, excelente vamos a ver, vamos a ver, vamos por acá de este lado, venga, venga, vamos a ver, vamos a ver cuidado, cuidado, este güey ya se la sabe, este güey ya, y este güey ya anda al tiro, este güey ya, ya sabe que estamos sobre él, este güey ya sabe que estamos bien pinches sobres con él es por eso que trata así como que de evitarme porque sabe que ya andamos bien pinches sobres, sabe que ya andamos bien pinches sobres entonces, bueno, a ver, a ver, a ver, cuidado cuidado vamos a adelantarnos un poquillo, ok más poquillo, ok ok, perfecto hay que tener un poquito de cuidado porque el güey, mira el güey ya sabe, ya sabe, oh, genial uy, 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 uy cuidado, cuidado ok, 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 no, 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 no carnal, vente por acá, güey, déjalos que se traguen ahí ok, y ese güey ya sabe que andábamos bien pinches sobres, no pero por qué toma la no estamos muy en la orilla así que hay que ir un poquito más al centro no le saque mire, vamos a ir sobre este güey no, 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 no ok, ok, mire, vamos por acá tú tranqui, tú tranqui iiiiiiii iiiiiiii ah, verdad, perros jajajaja ah, verdad, perros, no le saquen no le saquen con el pinche Chavi de no le saquen con el pinche Chavi vale, 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 vengas por acá toma, iiii ¡Sí, nomás! ¿Vieron eso, papayines? ¿Vieron eso? No lo puedo creer, vale, 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 vamos otra vez Ok, aquí se acaba, ese güey se acaba de fletar a uno, ese güey se acaba de fletar a uno Aguado, aguado Ok Ok, miren, acá, acá, ese güey se acaba de fletar a uno ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Uf! Eso estuvo demasiado cerca ¡Tómala, tómala! ¡No! ¡Dios! ¿Por qué? No puede ser, señores, no puede ser Y otra vez empezamos de cero, miren, allá hay un gringo, vamos, venga, allá hay un gringo Vamos por el pinche gringo ¡No! ¡Ah, demonios! ¿Qué no, güey? ¡No! A ver, esto es de concentración, chavos, esto es de concentración, más que nada de concentración ¡Con el Chavis! ¡No! ¡Me la ganó! Yo había apretado primero el gatillo, señores Aquí es la sobrevivencia del más fuerte, ¿no? Aquí es la sobrevivencia del más fuerte ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¿Eh? ¡Tómala! Ok, ¡perfecto! Ok, para acá, para acá, para acá ¡Tómala! Por aborazado, papá Por aborazado, papá Por aborazado, chavis Mira, ahí se acaba de chingar ¡No, no, 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 no! ¡Tómala, perro! Te acaban de joder la vida ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Aquí el secreto, el secreto es Es, es cazarlos nada más El secreto es cazarlos y chingarnos al más grandote, ¿no? Ese es el punto, ok A ver Estamos pequeños Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Cuidado, cuidado, cuidado Ok Cuidado Ok, vamos por acá Vamos a recolectar algunas lucecitas de este lado Igual y nos podemos topar a esos güeyes, ¿eh? O sea Cuidado, cuidado, cuidado Porque este güey Ah No manch Sí, a fuerzas Está bien tarúpido ese güey Oh Está bien tarúpido ese güey Porque O sea Se aventó a lo menso La neta hay que reconocerlo Y se aventó a lo menso Miren estos güeyes de Brasil Porque en una dulce Donde te agarren acá El chiquitín En una de esas donde te agarren Descuidado Es que, es que de verdad O sea, no entiendo Tengo que Tratar de mantener el mouse Cerca de aquí Del gusanito Y creo que uno de los trucos Creo que uno de los trucos Es mantener el gusanito aquí cerca No, 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 no Ya me encarcelaron Ok señores, venga A ver El último intento El último intento Y nos vamos Ok Ven, ven, ven Ven chiquito Ven Ven con tu papi Yo soy tu papá Darby De verdad Casi me estampo Con él Ok, estamos muy a la orilla Ok Ah no Eso es imposible ¿Vieron eso señores? ¿Vieron eso? Pasamos al lado de él O sea, más bien Pasó al lado de nosotros Casi se está Casi se embarra el güey Y no le pasó nada ¿Qué pedo? Bueno papayines Espero que les haya gustado Lo que es este pequeño gameplay Y si fue así Pues bueno ya sabes Regálame un like En este canal Pesa mucho Y pues bueno Si es la primera vez Que ves mis gameplays Pues ¿Qué esperas papayín? Suscríbete a mi canal Para que no te pierdas Ninguno de mis gameplays Exactamente Y pues bueno Si me ayudas a compartirlo El compartir es un plus Que a mí en lo personal Me ayudan muchísimo Así de que Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un super besote En su nalguita derecha Yo soy Shabit Hasta la próxima Bye bye